...de ver el éxito de tantas personas desarrollando esta oportunidad. Y permítanme presentarme rápidamente para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Sergio Valle, tengo 32 años de edad, estoy felizmente casado. Y déjame decirte que yo vengo de un hogar en donde se cree firmemente que el desarrollo y crecimiento personal, espiritual y profesional es fundamental para cualquier persona. Hablando del aspecto profesional, para mis papás era muy importante que yo tuviera estudios universitarios porque así, de acuerdo a ellos, iba a poder competir en un mundo laboral y tener calidad de vida. Les hice caso, soy ingeniero de software, tengo una maestría en esa área, ejercí mi carrera de tiempo completo durante seis años, pero me di cuenta, como dice Robert Kiyosaki, que estaba atrapado en una carrera sin poder salir, trabajando por dinero que no me alcanzaba para cubrir los gastos y necesidades que incrementa todo el tiempo. Pues bueno, escucho de esta oportunidad hace dos años, imagínate, pero mi preparación académica fue mi tropiezo para no ver la oportunidad. Yo era el primero que dudaba de la industria, creía que esto no funcionaba o que era una pérdida de tiempo y dinero. Pues, ¿qué crees? Al día de hoy, cuando vuelvo a escuchar la oportunidad hace ocho meses, precisamente el día de ayer, la verdad es que me voló la cabeza, me quedaron dos cosas muy claras, que iba a estar ganando dinero todos los meses por servicios que las personas sí o sí tienen que pagar, y número dos, que iba a tener un crecimiento exponencial. Pues al día de hoy, a ocho meses de desarrollar el negocio, tengo una organización de más de 50 socios distribuidores, no solamente en Michoacán, que es el estado donde te saludo, en la bella ciudad de Jacona, de Jacona, Michoacán, México, sino también en diferentes partes del país, incluso ya comenzando a extenderme fuera de él. Y me emociona mucho porque es en tan solo unos cuantos meses, y me emociona pensar lo que será en un futuro, porque todo esto es gracias al sistema, al liderazgo, a cada una de las personas que están ahí para apoyarte. Y por último, quiero decirte que si estás viendo esta oportunidad por primera vez, te la recomiendo totalmente, porque algo que he aprendido es que las oportunidades no se pierden, solamente alguien más la va a tomar por ti. Que Dios te bendiga grandemente. Manuel, regresamos contigo, cámara y micrófono. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.